EFI Artes es el estímulo fiscal que se otorga a la producción nacional de libro, teatro, danza, música y artes visuales. Si participas en EFI Artes, podrás destinar un porcentaje de tu aportación del impuesto sobre la renta a un proyecto artístico de calidad y con ello impulsar el desarrollo cultural de nuestro país. ¿Cómo funciona? Las o los contribuyentes interesados deberán acceder al sistema en línea de EFI Artes, donde encontrarán el listado de proyectos que aprobaron la evaluación de los valores culturales, literarios y artísticos, así como su viabilidad técnica y financiera. Podrás elegir entre una gran oferta de proyectos de diversas disciplinas artísticas. Tú decides a qué proyecto apoyar y cuánto aportar sin exceder el 10% de tu impuesto sobre la renta o dos millones de pesos. Tu aportación será deducida del pago total de tu impuesto sobre la renta del año fiscal en curso. Con EFI Artes, además de obtener un beneficio fiscal, contribuirás al desarrollo de la industria cultural mexicana. El periodo de envío y recepción de las solicitudes por parte de las y los contribuyentes interesados se realizará de acuerdo a las fechas establecidas en las reglas generales. ¡Participa!